Bueno, pues buenos días y majalidad de director titular del Colegio de la Asianza de Logroño. Me gustaría antes que nada agradecer vuestra presencia en el centro, al que os hemos convocado para haceros partidos desde la alegría que sentimos como colegio y comunidad educativa por el sobreseguimiento de la causa abierta contra uno de nuestros profesores denunciado por abuso y maltrato a una menor. Añadir además que asistimos a un sobreseguimiento libre con archivo de actuaciones, pues el juez instructor no ha encontrado ningún indicio que demuestre los hechos denunciados. En este contexto queremos manifestar lo siguiente. En primer lugar, lamentamos que una menor se haya visto envuelta en un procedimiento de esta naturaleza, a la vez que mostramos nuestra satisfacción por el desarrollo y el resultado del proceso. Desde el inicio del mismo, el colegio ha hecho pública su absoluta disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, así como su total confianza en la justicia. En segundo lugar, consideramos imprescindible restablecer la imagen y honorabilidad del profesor denunciado. En ese sentido, el centro pondrá el máximo empeño en que pueda recuperar lo antes posible la normalidad en su actividad docente. La previsión es que la semana que entra el profesor se recorpore al aula. Agradecemos profundamente el apoyo de las familias hacia el colegio y la unidad sin fisuras, mostrada por nuestra comunidad educativa con especial mención al APA y a las familias del aula del profesor. Queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento también a todos aquellos particulares y entidades de distinta índole, tanto pública como privada, que desde el primer momento nos mostraron su cercanía, apoyo y colaboración. Todo ello ha fortalecido la confianza de la sociedad en la labor educativa que durante 127 años ha venido llevando a cabo el Colegio de la Enseñanza en nuestra ciudad. Anunciamos que el Colegio Compañía de María de la Enseñanza está estudiando las medidas que le pueden asistir para proteger el buen nombre y la imagen tanto del profesor afectado como del propio centro con el fin de evitar que bajo ningún concepto situaciones como la vivida en las últimas semanas puedan volver a repetirse. En ese sentido queremos pediros que nos ayudéis a volver lo antes posible a la normalidad deseada tanto por el profesor como por la comunidad educativa de la enseñanza. Ha sido un triste episodio que esperemos pueda olvidarse muy pronto. Para finalizar, dar las gracias en nombre de todos los que hacemos posible el día a día de este colegio por la difusión que vais a dar a esta noticia del sobreseguimiento libre de la causa abierta contra uno de nuestros profesores y que da vuestra entera disposición para cualquier pregunta o aclaración que estimeis oportuna. Entre las medidas que estudiante y que voy a desarrollar, ¿qué pasaría? No lo sabemos todavía. Acabamos justo de recibir el sobreseguimiento. Estamos organizando el volver a la normalidad dentro del centro y está el equipo jurídico del centro, está estudiando las medidas que se puedan tomar para evitar que situaciones como esta vuelvan a producirse. El profesor no ha regresado a las aulas, ¿no? No ha regresado a la aula, regresa la semana que viene. ¿Y cómo se encuentra bien animal? Bien, sí. La aula ha sido muy duro, pero lógicamente un sobreseguimiento de este tipo contundente, como decía esta manera, un periódico, pues que duda cabe que, bueno, que de alguna manera pues hace que todo vuelva a la normalidad y que se encuentre pues bien animado. Acabo de hablar con el enlace que ha tenido nosotros. ¿De todo este proceso, qué es lo que pensáis que se podía evitar, aunque quizá trascendió trascendió a la mente antes de la primera causa? Consideramos que, desgraciadamente, esos de este tipo ocurren, pero que hay que llevarlo en la privacidad del centro, en la privacidad de la sociedad y que debería haber quedado como un proceso judicial, como un profesor diputado y en lo que solo lo conocerá el centro y la familia, las familias afectadas.